va por abajo, puede jugar uno o dos puntos mal o que Rafa juegue bien y los haya ganado, pero él sigue ahí, se mantiene al nivel todo el rato. Empate a dos, aquí el más mínimo despiste se puede pagar carísimo. Esperemos que aguante al límite en lo posible Rafa Nadal, porque enfrente tiene a un hombre sumamente inspirado, un hombre que todo lo convierte en oro últimamente. Doble falta de Rafa, muy oportuna ese 0-15, le obliga a recuperar el camino tras ese traspiés, como vemos ya es la cuarta de Nadal. Cuidado porque han cambiado las tornas, hemos pasado del 0-30 que tuvo Djokovic, en contra del que ahora tiene que afrontar Rafa Nadal. Cómo cambia, eh. Juego anterior, sacando Djokovic, se pone 0-30, ahora saca Rafa, 0-30. Cómo están los dos ahí, poniéndose a prueba. ¡Gracias! 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 Apretando a Rafa, Djokovic aguanta hasta ahí, hasta ahí. Bueno, esto ya empieza a ser un tercer set de aquellos mágicos en cuanto a tenis y en cuanto a tensión. Lo que hay que hacer para ganar un punto. Impresionante, Rafa, ahí cómo suelta ese drive con peso al fondo de pista. A los poquitos que ha podido soltar, porque Djokovic, insistimos, últimamente parece Rafa Djokovic, de las defensas que hace increíbles en el fondo de pista. O sea, a Rafa le hemos visto el movimiento de pies, cómo se ha movido. Muy bien para invertirse con la derecha y dejar espacio. Y luego cómo ha ido acortando un poquito la trayectoria de la bola en esa derecha paralela. Cómo se contagia el público de lo que se está transmitiendo en la pista. A ver si estamos acudiendo a una final espectacular a tumba abierta en este torneo de Miami. Se pasa, se pasa, y Djokovic. Trente iguales aún así, esto no está nada claro. Se levanta Toni, eso es buenísimo. Lo que está haciendo Toni en este tercer set, nos encanta. Sí, sabe que hoy va a ser un partido difícil de ganar y que Rafa va a tener que luchar hasta el final. Y si se gana hoy es por la casta que tiene Rafa. Hoy, Vivi, me parece que Nadal tiene que ganar dentro y fuera de la pista este partido. Sí, sí, totalmente. Necesita el apoyo más que nunca de su tío. ¡Viva! Qué bueno ese saque, listado, a la zona de reversión. Y se queda ahí clavado. Sí, porque a él le gusta ir hacia adelante. Y ese efecto que trae la pelota se le viene encima. De ahí que no se puede apartar. Es que él pensaba con 0.30, esto es mío. La confianza que tiene, pero bueno. Pero eso será si no jugara contra Rafa, contra otros jugadores. Rafa hoy va a luchar hasta el final. Bueno, pues nada. Nadal, al igual que Djokovic hiciera antes, le dio la vuelta al marcador. Ahí vemos cómo se dirige hacia su zona de descanso. Con ese paseo firme, determinante, 3-2 para Nadal. Partido ofrecido por MAFRE ¡Viva! 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 Partido ofrecido por MAFRE Si Nadal tuviera otro rival, esto ya estaría en el saco si Djokovic se enfrentara a otro tenista, lo hubiera ganado esta final hace ya rato. Pero aquí tenemos a dos titanes de la raqueta. Es de aquellas imágenes que nos recuerdan los combates de boxeo legendarios de los años, del siglo pasado, ¿no? Donde veías a dos pesos pesados darse, repartirse, nadie caía y a ver quién era el último en aguantar el golpe definitivo, ¿no? Sí, son los dos jugadores número uno y número dos del momento y en la pista saben que a la que baje el mínimo uno se va a poner por encima el otro. Entonces, se van tanteando, llegan 0-30, 30-0 y dan, si pueden, un pasito más para que no se les escape en el marcador. Bueno, no hace falta escribir el nombre bien de Rafa, aunque sea Nadal, ya se entiende que era para él ese mensaje. Servios y españoles orgullosos de estos dos grandes llanotenistas, deportistas, grandes personajes mediáticos que despiertan pasiones también aquí en el Crandon Park. ¡Haz más!